a tu medida. A tu medida. Te ponemos todos los éxitos. En el auto, la bici, en tu móvil. XA FM. Punto exacto. XHAGC. Noventa y siete punto tres FM. Coordenadas. Ecuador número trescientos seis, fraccionamiento las Américas. Aguas calientes, aguas calientes. En todas partes. Conte, conte, conte. XA FM noventa y siete punto tres. Una estación de Radio Universal.